Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Acuario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti Acuario te dicen los ángeles esta semana que ha llegado el momento de que continúes cuidando de tu cuerpo. Mejora tu alimentación, trata de hacer un poco más de ejercicio, trata de estar más al pendiente de lo que tu cuerpo te va pidiendo, del descanso que necesitas y sobre todo cuídate, amate, quiérete y respétate para que tu cuerpo lo empiece a percibir y entonces comience a activarse las células que están ahí dormidas. Yo te recomiendo que tomes sesiones de Reiki, es algunas sesiones yo te las puedo otorgar, facilitar, puedes contactarme en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o en mis redes sociales. También se puede hacer a distancia o de manera presencial para poder activar esas células que están ahí dormidas y que te pueden llevar a alguna situación pues no muy grata. Así que es muy importante que cuides tu cuerpo, pongas más atención qué es lo que está necesitando tu cuerpo, qué es lo que estás necesitando tú. Ok, ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. En el amor te dice el universo ten paciencia en esa nueva relación en la cual estás iniciando, ten mucha paciencia, no quieras correr antes de caminar. Trata de conocer y darte la oportunidad de que te conozcan tal cual eres y de conocer un poco más a la persona con la que estás saliendo. Tú eres de las personas que apenas inicia una relación y ya está pensando en un futuro muy avanzado y por eso es que a veces la relación termina pronto porque lo que haces es que espantas, asustas a la persona y bueno pues entonces empieza a tener alejamiento hacia ti. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que tengan paciencia, lo que ustedes están deseando en su matrimonio se va a dar pero es muy importante que sean pacientes, que lo pidan con todo el corazón y que estén unidos en amor, comprensión, tolerancia y respeto para que las cosas se den de la mejor manera. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo no tengas prisa, no quieras correr para poder encontrar a una persona que pueda estar contigo en una relación amorosa. Debes de darte la oportunidad de sanar tu mente, cuerpo y espíritu de las relaciones pasadas. Trata de entender el por qué, actúas como actúas en las relaciones y ahí tendrás la respuesta. Más adelante posiblemente a partir del siguiente año el universo se dará cuenta que estás listo o lista para iniciar una nueva relación. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la prosperidad y en la salud. En la prosperidad te dice el universo que las cosas están bien, están bien equilibradas. Ha llegado el momento de invertir el dinero que tienes si tienes un negocio. Para los que están trabajando ha llegado el momento de saber administrar cómo vas a gastar el dinero que estás recibiendo. Esto te va a ayudar a salir adelante y a cerrar el año 2018 de una mejor manera económica para iniciarlo tranquilo, en paz, a gusto y confiado, confiada de que la energía económica está fluyendo. Así que ten mucho cuidado de cómo gastas el dinero que está llegando porque va a ser un dinero muy fuerte, muy grande, pero una cantidad muy grande. Pero es importante que tengas cuidado y seas mesurado o mesurada a la hora de gastar. Vamos a ver ahora qué te dice el universo en el amor. En el amor, en la salud, perdón. En la salud te confirma el universo. Vienen periodos de curación, de sanación física, mental y espiritual. Solamente tienes que acompañarlo de esta manera. Cuida tu mente, cuerpo y espíritu para que tu cuerpo sane, tu mente funcione de la mejor manera y tu espíritu tenga paz y tranquilidad. Así que viene un periodo de sanación en tu vida para ti, acuario. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en tu suerte. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 763 y el color que te va a ayudar a que estos cambios y a que tengas paciencia en tu vida se vayan dando es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.